¡Hola hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya saben donde quiera que ustedes se encuentren y hoy les quiero mostrar una muñeca que si les gustan las heroínas villanas de los cómics o simplemente se dedican como yo a coleccionar distintas muñecas sé que esta les va a gustar muchísimo, ¿me acompañan a verla? Y aquí tenemos esta hermosa muñeca que es de la colección de Madame Alexander y está inspirada en este personaje de Marvel, Black Widow, o sea la viuda negra ¡Date prisa! Si no nos matará a todos ¡Castle, tienes que volver en ti! ¡Castle, tienes que volver en ti! Alexander Collection y acá dice que está inspirada en la vida negra en Black Widow entonces eso está padre vemos que aquí tiene su base y ahí está y bueno, también es parte de la base dice Marvel y está súper bonita o sea, el vestido, lo que más me gustó de ella no lo he sacado pero me llamó mucho la atención su vestido vean ¿ustedes qué opinan? trae su sombrero y es que sí parece, ¿no? una viuda como un disfraz podría ser le damos la vuelta a la caja y aquí está el dibujo de este personaje, de este boceto y eso está padrísimo, vean no, porque el personaje es este y la este la la diseñaron así, con este look vean, qué bonita está y eso me encanta de estas muñecas y valen mucho la pena, de verdad y también están estos otros personajes estas otras muñecas por ejemplo, está en la de Iron Man la de Capitán América la de Spider Girl sí, ¿no? dice Spider Wen algo así y está que está genial no la he visto pero ya con ver el dibujo me llamó mucho la atención y espero verla Black Panther la Pantera Negra a las que he visto ahora sí que en persona es a esta está muy bonita y esta también pero esta digo, wow ojalá este alguien la venda bueno, yo sé que alguien sí la va a vender pero que me toque la fortuna de verla y traérmela conmigo o si alguien me la quiere regalar por favor sería un buen detalle para esta Navidad Santa Claus Reyes Magos escuchen mis plegarias tráiganme a todas y pues vamos a abrirla ¿no? para ver qué tal está sin la caja ya la saqué de su caja más no la he despegado del cartón porque me gusta cómo se ve y saben que tenía planeado meterla en mi vitrina bueno, idea meterla en la vitrina pero no cabe o sea, sí mide más que una Barbie pero miren veamos su sombrero está muy padre de plástico es pelirroja como la viuda negra el velito y no sé si alcancen a ver trae pestañas y trae pestañitas miren ¿ya vieron? ahí está ahí están las pestañitas y eso me fascinó el otro ojito obviamente también y pues si ustedes quieren levantarle el velo pues ahí está ¿no? el cabello le llega hasta acá es pelirroja y es una muñeca súper sexy ya la iba a encuerar entonces la verdad vale muchísimo la pena chicos o sea se la recomienda bastante su cinturón y el vestido de hecho creo que el vestido se le abre ah sí claro miren se le abre yo encuerándola y creo que la encueré además trae medias pero pues una idea es como dejárselo ahí y esto pues así ¿no? y que se le vea la pierna ¿ustedes qué opinan? esto que es como un corte sirena ¿no? todo ampón la parte de abajo y los zapatos son unos zapatotes pero vean ni siquiera son los que no traen tacón o sea tremendos zapatotes lo voy a quitar la verdad bueno medio se lo quité y sí me gustó bastante ahí está es una muñeca articulada de a ver aquí está miren de las rodillas sí es una muñeca articulada de las rodillas los pies también se le pueden mover las manos los brazos también y eso está padre por si quieren ponerla en alguna posición digo si es que tienen planeado sacarla de su caja o la sacan de su caja está súper bien que sea articulada la base dice Fangirl igual parte de la base y ahí está esta muchacha está súper padre chicos la neta sí me enamoré de ella y es una versión bastante elegante bastante este sexy de la viuda negra no creen entonces eso fue de primera instancia lo que me llamó mucho la atención perdón de estas muñecas que son elegantes o sea neta si es de wow robaron mi atención y pues aquí está ustedes que opinan les late no les gusta tanto que le pondrían yo no le pondría creo que nada la verdad es que así la dejaría bueno si ya me quiero ver un poco este exigente le pondría ¿saben qué? un bolso y ya una bolsa de mano y eso estaría padre igual un anillo y a lo mejor unos aretitos pero hasta ahí como ven la carita está súper bonita de verdad de verdad de verdad vale mucho la pena estas muñecas espero conseguir las demás porque están padrísimas eso se los aseguro y los tacones ¿no? también eso fue algo súper padre de verdad de verdad de verdad de verdad no no lo es la y de verdad y el Amén. ¿Cómo vieron esta muñeca? Está genial la idea de la viuda negra. Yo desde que la vi dije, esa muñeca la tengo que tener porque lo que más me gustó de ella, ya se los dije, fue el vestuario y los tacones. Y cuando vi que estaba inspirada en Black Widow, dije, wow, qué padre, porque ya había visto la de Iron Man, la de Spider, no sé cómo se llama la otra, Spider no sé qué, y esta. Y dije, me llamaron muchísimo la atención, pero más esta, porque, les repito, se me hizo muy guapa, muy sexy y elegante. Ya que la tengo aquí en mis manos, o la tuve aquí en mis manitas, tenía la idea de sacarla, la verdad, y ponerla en mi vitrina. ¿Pero qué creen? No cabe, es más grande que una Barbie, entonces sí. Yo creo que la voy a dejar aquí por el momento en la caja, en su caja. De todas maneras, es súper bonita, espero conseguir las demás, porque están muy, 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 muy increíbles. Pero la que más me llamó la atención, aparte de esta, fue la de la Pantera Negra. Dije, no manches, esa muñeca, según yo, no la he visto todavía en persona, las demás sí, pero la otra no. Y dije, qué bonita está, porque aparte es afroamericana, bueno, de color morenita, negrita, afroamericana, con unos, con unas cadenas en, bueno, parece en la imagen, ¿verdad? Que es como cadenas, o algo en el rostro, y eso está padrísimo. Y les repito, a mí me encantan, la verdad, los cómics, las heroínas y villanas. Y si ustedes han visto mi canal, saben que tengo Barbies, como Poison Ivy, este, bueno, Yedra Venenosa, La Mujer Maravilla, Electra, La Mujer Invisible, etcétera, etcétera. Y esta no es Barbie, es de la colección de Madame Alexander, por eso es que están inspiradas en estos personajes de superhéroes de los cómics, y se ven geniales, porque, de verdad, yo me imagino a alguien, una chica vestida así, para un disfraz, para un evento, ya saben, medio mamón, se vería increíblemente bien. ¿Ustedes qué opinan? Yo, la verdad, le agregaría, si ya me quisiera poner un poco exigente, un bolso, unos aretes, y ya, creo que nada más, porque me gusta mucho que no tenga nada aquí, ¿no? Que el pecho lo tenga descubierto, y aparte es como una bata, así de, se lo abre y así de, tómame. Y los tacones también, están geniales, entonces, de verdad, muy bien, para la colección de Madame Alexander, de estas muñecas, están padrísimas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le pondrían? ¿Qué no les gustó tanto? Déjenmelo saber aquí abajito, en los comentarios. Espero que les haya gustado este video, y obviamente, esta muñeca. Ya saben que también me pueden seguir en mis otras redes sociales, como Twitter, Eduardo Vela, Instagram, soy de Vela, ¿qué más dije? Facebook, Eduardo Vela Actor, más bien, ¿qué más? No, he dicho, más bien, ¿qué es lo que no he dicho? Facebook, Eduardo Vela Actor, es una página, chicos, por ahí nos leemos y nos escribimos. Si son nuevos en mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, y dejen sus comentarios, opiniones, aquí abajito. Cuídense mucho, los quiero mucho, y recuerden que nos vemos la próxima.